El baloncesto se lo ha dado todo, emocionada y satisfecha. Amaya Valdemoro, la baloncestista madrileña que consolidó su carrera profesional en el Ros Casares Valencia, ha recogido la distinción de deportista de honor de la Universitat Politècnica de València. Un mérito que añadir a su larga trayectoria. He tenido la grandísima suerte de vivir muchísimas experiencias en el baloncesto, buenas y malas, que me han formado como persona. La verdad es que no imagino mi vida sin el baloncesto o sin el deporte, porque soy de las afortunadas, que de pequeña dije que iba a ser deportista y he podido dedicarme de manera profesional. Amaya Valdemoro ha sido internacional absoluta en 258 ocasiones, cifra que le sube al pódium de deportistas españoles de la historia, tanto hombres como mujeres, con más participaciones internacionales. Ha logrado tres anillos en la Liga Femenina Norteamericana y es la única jugadora que ha figurado en el top 5 de mejor jugadora europea durante seis años consecutivos. En el año 2013 se proclamó campeona de Europa con la selección española. En la temporada 2003-2004 fue la mejor alero de la Liga, año en el que el Ros Casares Valencia ganó la Liga y se convirtió en el único equipo en conseguir la Supercopa, la Liga y la Copa en la misma temporada. Además pensé que iba a tener un reconocimiento tan grande, además porque yo entrenaba, jugaba, iba ganando cosas y he tenido muchísima suerte de estar en equipos siempre súper buenos y la verdad es que ahora que me he retirado, si que veo el currículum me digo, ojoder, he ganado muchas cosas. La recogida del premio ha sabido a disculpa ya que el año pasado no pudo participar en el acto por problemas de agenda, pero en esta ocasión ha compartido un paseo por el Ágora donde se acababa de celebrar la decimosegunda Volta Peu Solidaria. El rector Francisco Mora le ha entregado la distinción en un acto celebrado en el Paraninfo, momento en que también los campeones de las ligas de la UPV del curso 2015-2016 han recogido sus trofeos. La escuela destacada ha sido diseño y el mérito deportivo ha sido para la alumna Noelia Juan, subcampeona del mundo sub-23 de Duatlón.